Inicialmente vamos a hablar de la historia de la traducción y especialmente hoy vamos a hablar de una figura muy central que tiene que ver mucho con la interpretación. Hernán Cortés y la Malinche. Esta mujer jugó un papel esencial en la conquista de México y es un ejemplo central de la contribución lingüística y de la contribución psicológica de los intérpretes y de los traductores. Luego de la llegada a tierras mexicanas en Veracruz de Hernán Cortés, él descubrió que su intérprete principal, Jerónimo de Aguilar, estaba limitado inicialmente porque solo hablaba maya y la lengua dominante no era esta, sino el Nahual. Sin embargo, la fortuna, la suerte de Cortés cambió porque el jefe de la tribu de Tabasco le dio en tributo a una mujer indígena. El nombre original de esta mujer era Malinzin en agua, pero ella era conocida comúnmente como Malinche y eventualmente llegó a, es la palabra Malinche, el nombre Malinche llegó a hispanizarse y la versión era entonces Marina. Ella nació de una familia poderosa, pero cuando el padre murió, ella perdió todos sus privilegios porque la madre se casó otra vez, se volvió a casar, tuvo un hijo, un segundo hijo con ese segundo esposo y le dio toda la herencia a ese hijo y se deshizo de Marina, de Malinche, dándosela a el jefe de la tribu de Tabasco. Ella hablaba el Nahual y también hablaba el maya de las tribus de las Tierras Bajas. Entonces, al ponerla a trabajar con Jerónimo de Aguilar, Cortés tenía entonces un equipo de intérpretes con el cual se podía ayudar para hablar con los aztecas y con las tribus que los aztecas habían dominado. Y entonces hablaban el Nahual y ella también lo hablaba. Lo que pasaba entonces con este equipo era que Cortés le hablaba a Aguilar en español, Aguilar le hablaba a Marina en maya y Marina o Malinche le hablaba a los aztecas y también a los subordinados, a los pueblos sometidos. Ella les hablaba en Nahual. Esto hoy día se llama, es un proceso que se llama interpretación consecutiva con relevos. El cronista de Hernán Cortés, Bernal Díaz de Castillo, reconoció que cuando la Malinche se unió al grupo, la gran conquista que ellos estaban tratando de llevar a cabo se garantizaba. Pronto, la Malinche se convirtió en un relevo lingüista astuto, ya que ella llegó a ser la amante de Hernán Cortés y también era su consejera. Con él, ella le compartió secretos de los aztecas y estos secretos le ayudaron a Hernán Cortés a tener poder psicológico sobre sus oponentes del pueblo azteco. En la medida en que la relación de Cortés y Malinche se desarrollaba, él le enseñó a hablar a ella español y ya ahora que podía comunicarse con Cortés en español, no hacía falta emplear a Aguilar. Ahora, Cortés podía hablar con los aztecas utilizando la Malinche en traducción simultánea, no consecutiva, sino traducción simultánea. Malinche entonces era más conocida, se hizo más famosa y era conocida más como Marina y luego como Doña Marina. Así alcanzó el título de Doña allí. Una de las pinturas más famosas es aquella en donde se encuentra la Malinche entre dos grupos, el grupo de los españoles y el grupo de los aztecas. Y la Malinche está en el medio y está el jeroglífico de palabra, aquí está este símbolo, este símbolo, que fluye entre dos grupos. Esta es la mejor pintura en donde se ve la esencia del trabajo del intérprete simultáneo. Malinche la interpretó a Cortés en sus asuntos con el emperador Moctezuma, quien la respetaba mucho a ella y la valoraba, valoraba mucho el trabajo que hacía, hasta el punto que a Hernán Cortés, él, el Moctezuma, le decía que era el señor de Malinche. Es probable que Malinche le ofreciera a Cortés claves acerca de la visión que Moctezuma tenía en referencia a la leyenda azteca del Quetzalcual, la cual describía la llegada de un rey, de un rey cara pálida, blanco, con barba. Y a Hernán Cortés, su descripción coincidía con la de este rey. Esta información más tarde sería utilizada para vencer a Moctezuma. En numerosas ocasiones Malinche le pudo ofrecer a los españoles información de inteligencia que les permitía prevenir, evitar ataques sorpresas de los indígenas. Por ejemplo, el caso de un grupo de Cholula, en donde la esposa de uno de los jefes de Cholula, le confió a Malinche que iba a haber un ataque en contra de los españoles, en donde los iban a capturar y a matar. Bueno, Malinche le pasó esta información a Hernán Cortés, quien capturó a esos indígenas rebeldes y los mandó a matar también. Hasta aquí llegamos con la parte de la historia. Gracias. 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 Gracias.